En el mundo de hoy quizás solo el 5% de las personas ganan suficientemente bien, viajan por el mundo, tienen tiempo para su familia, para divertirse y disfrutan de una buena salud. Podemos decir que este 5% de la población son los llamados exitosos. El 95% restante, a pesar de tomar las medidas, enfrentan problemas, deudas, enfermedades, disputas familiares, no tienen tiempo para nada y viven en un constante estrés. Su vida es un caos y la vida de los primeros es a lo que aspiran. La lógica sugiere que debe haber algo que este 5% hace diferente y que el otro 95% no lo hace. Muchas personas buscan un método secreto para tener resultados rápido. No es casualidad que sean tan populares anuncios como, pierde 30 kilogramos en 3 semanas o gana dinero mientras duermes. Pero si estos métodos funcionaran, no sería el 5%, sino el 95% ricos, saludables y felices. Resulta que la diferencia es otra, una muy significativa. Y esta diferencia no es ningún gen, una herencia, un coeficiente intelectual o un golpe de buena suerte en la lotería, porque la mayoría de los que ganaron millones al final terminaron endeudados. Las personas exitosas conocen el principio de la ligera ventaja, y es como se llama el libro del cual hablamos. Quizás ellos no lo definen con este nombre, pero inconscientemente lo entienden y lo siguen. El punto es que no prestamos atención a las actividades cotidianas que son fáciles de realizar y que, sin embargo, repetidas con el tiempo brindan resultados sorprendentes, positivos o negativos. Porque el principio de la ligera ventaja funciona a nuestro favor o en nuestra contra. Las cosas que hacemos todos los días y que parecen ser insignificantes son de gran importancia. Entonces surgen las preguntas. ¿Cómo estas cosas aseguran el éxito de este 5%? Porque si son cosas tan fáciles de hacer, hay tan pocas personas exitosas? Aquí está el problema. Cualquier cosa que sea fácil de hacer, también es fácil de ignorar. Por ejemplo, no prestamos atención al beber un vaso de gaseosa en lugar de beber un vaso de agua, porque ni hoy ni mañana sentiremos la diferencia. No nos sentiremos ni más enfermos ni más saludables. Vivimos en una era donde esperamos resultados instantáneos. Para perder peso, nos llenamos de suplementos para adelgazar. Si tenemos hambre, calentamos algo rápido en el microondas. Para tener dinero, jugamos la lotería. Esperamos efectos inmediatos. No apreciamos la importancia del tiempo, que es la fuerza más poderosa que actúa sobre nuestro éxito o fracaso. El éxito no es una carrera, es un viaje. Por ejemplo, si hoy lees solo 10 páginas de un buen libro, ¿cambiará tu vida? Por supuesto que no. Si lees o no, hoy nada cambiará. Sin embargo, si lo haces todos los días, al final del año terminarías leyendo 15 libros. Con ello puedes obtener el conocimiento que necesitas para tener éxito en el campo que te interesa. Solo 10 páginas al día te convertirá en una persona completamente diferente. Quizás también hayas oído hablar del poder del interés compuesto. Se puede decir que es relativamente fácil ahorrar 20 o 50 dólares por mes. Lo ahorres o no, un mes no hará la diferencia. Pero el poder del interés compuesto aumenta con el paso del tiempo. Y después de unos años, puedes acumular una cantidad suficiente. Por ejemplo, para la compra de un carro o una propiedad. Y esto sí afecta a nuestra vida. Igual que una comida saludable y hacer 15 minutos de ejercicio hoy no significa que pierdas peso mañana. Tampoco comer una pizza con un vaso de cola no te engordará al instante, pero repítelo cada día por unas semanas y los resultados serán visibles. Todas estas cosas son fáciles de hacer y también son fáciles de ignorar. Y es por eso que no las hacemos. Hoy no experimentamos el sabor del fracaso, pero un pequeño error repetido una y otra vez destruye las posibilidades de tu éxito. La diferencia entre el éxito y el fracaso está dividido por una delgada línea. Tan delgada como la diferencia entre la persona que se toma tres vasos de agua y la otra que se toma tres vasos de gaseosa al día. La diferencia entre una que hace 20 minutos de ejercicio diario y la otra que se sienta a ver la televisión. Entre uno que ahorrará 50 dólares al mes y leerá 10 páginas de un libro sobre desarrollo, mientras otro gastará 50 dólares en cigarrillos y leerá memes en internet. Lo que haces todos los días marca la diferencia en los resultados que tendrás a largo plazo. El tiempo pasa y de ti depende si aprovechas el principio de la ligera ventaja. Puedes empezar a hacer un cambio escuchando cada día unos minutos de un audiolibro. La ventaja de escuchar es que puedes aprender algo valioso mientras sales a caminar, cocinas, limpias la casa. En la descripción y en el primer comentario te dejo un enlace afiliado donde puedes conseguir gratis tu primer audiolibro usando el servicio de Audible. Descárgalo a tu celular y tienes 30 días para cancelar la membresía si no quieres continuar con el servicio. El primer audiolibro que elijas será tuyo para siempre. Saludos. Gracias. 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 Gracias.